Aquí a todo el mundo se le llena la boca con las energías renovables y alternativas. Pero cuando hay que poner un parque de molinos de viento o una planta fotovoltaica, ¿qué es lo primero que pasa? Que montamos una coordinadora, la coordinadora de turno, para boicotearla y termina no haciéndose. Y ya sabemos en este país quién monta las coordinadoras, ¿verdad? Aquí todo el mundo dice que el gas no. Y cuando votamos en Estrasburgo y en Bruselas que el gas entrara en la lista, en esta contingencia como una de las alternativas, nos criticaron muchísimo. Pero aquí nadie dice que sin gas no hay industria vasca competitiva, ni puestos de trabajo, consiguientemente. Se nos llena la boca hablando de soberanía, pero somos un país energéticamente dependiente como pocos. Y de eso no le podemos echar la culpa a los de fuera. Es nuestra responsabilidad. Mirad, voy a hacer un ofrecimiento. Para los días esos en los que nos toque el Bildu Madrid Style, el Moqueta Style, el Bildu Suave, el Proclive a los Acuerdos, a él le ofrezco uno, hoy más importante que nunca. ¿Cómo hacemos que Euskadi camine hacia la autosostenibilidad energética? Pero un acuerdo en serio, un acuerdo de verdad, y para las necesidades de la Euskadi real, no las inconsistencias que les hemos escuchado hasta ahora. Ahí queda nuestra oferta. Acuerdos serios y acuerdos de verdad. Para la soberanía de Euskadi, empezando por la energía, empezando por la energía, vamos a ser soberanos energéticamente.